Giorgi Internacional Ellos hablaron así Yo, King Victoria, les tengo un testimonio muy serio Giorgi se lo envió a todos Giorgi Internacional Señores, debemos admitir que Giorgi Internacional Giorgi Castillo se quedó con todos Todos los que estábamos los sábados haciendo programas de televisión Nos fuimos a piche El único que se mantiene es Giorgi Porque Giorgi se suele Giorgi Internacional Giorgi Internacional Señores, hay que decir algo que es una realidad Giorgi se lo llevó a todos Lo barrió a todos los sábados Esto es increíble lo de Giorgi Lo barrió a todos Giorgi Internacional Un saludo muy especial para mi amigo Giorgi Castillo El hombre de Giorgi Internacional Me cuentan que se lo llevó a todito No hay para nadie Giorgi Internacional Giorgi Internacional Señores, pero realizando bien Los sábados Yo que estoy mirando ahora estos días a televisión Giorgi se lo llevó a todito No queda uno los sábados No uno lo dejó ¿Y qué fue Giorgi? El príncipe se lo llevó a todos Giorgi Internacional Giorgi Internacional Giorgi Internacional